No vayas a cometer este delito en el estado de la Florida. El open carry, llevar el arma a simple vista como si fueras un policía, es totalmente ilegal. Yo entiendo que hay estados donde sí es legal y ojalá, yo desearía que en la Florida también lo fuera, pero es ilegal. O por lo menos en la mayoría de las ocasiones. Hay varias ocasiones en las que tú sí puedes hacer open carry y las vamos a enumerar aquí. Según la ley de la Florida, tú puedes hacer open carry si estás en tu propiedad privada. Por ejemplo, yo ahora no estoy cometiendo ningún delito porque estoy en mi propiedad privada. Número dos, si estás de pesca. Si tú vas a pescar mientras vas en el camino a pescar, si no paras en el camino, puedes hacer open carry. Mientras estás pescando, ya sea en un lago, en la mar, donde sea permitido pescar, pues también puedes hacer open carry. Y mientras vienes de vuelta sin parar en el camino, también puedes hacer open carry. ¿Te recomiendo que lo hagas? Pues la verdad es que no te recomiendo que lo hagas. Muchos policías no saben la ley. Número tres, lo mismo que pasa con la pesca, pasa con la cacería. Si tú vas de cacería, también puedes hacer open carry. Número cuatro, si estás en un campo de tiro o en algún evento de tiro. Número cinco, si estás en tu trabajo y el dueño te lo permite hacer. Es por eso que vemos en que en varias tiendas de armas o en varios pawn shops, pues es permitido hacer open carry. Bueno, o a los trabajadores les permitido hacer open carry porque el dueño de la compañía le permite a esas personas hacer open carry. Si estás acampando, pues también podrías hacer open carry. Por último, bajo una orden obligatoria de evacuación del gobernador del estado, podrías hacer open carry. Yo no les recomiendo a nadie personalmente que lo haga. Muchos policías, como ya dije, no conocen la ley. Hay varias personas que les han quitado las armas, los han arrestado y sí, después han podido demandar a ese departamento de policía, pero ya pasaron o han pasado por todo el proceso legal. Por último, hay una pregunta que se repite mucho. ¿Hacer esto es open carry? ¿Es ilegal? Por ejemplo, llevar el arma por fuera de tu camisa, pero cubierta con una chaqueta, con un abrigo. ¿Es ilegal? No. Eso no es ilegal ni es open carry. Aquí es lo que se llama consigo carry. ¿Por qué? Porque el arma no se ve. Ahora en tiempos fríos es muy cómodo hacer este tipo de portes porque es muy fácil acceder al arma y es bastante cómodo llevarla por fuera de la ropa. Como pueden ver, aquí simplemente tienes que echar la camisa para el lado y agarrar el arma de fuego. Como siempre digo, familia, porten con responsabilidad y nos vemos en el próximo video. Chao.